Los combates entre las fuerzas israelíes y militantes de Hamas se intensificaron el martes en la franja de Gaza, donde los bombardeos no dan tregua. El ejército de Israel afirmó que atacó un sitio en Jabalilla, cerca de Ciudad de Gaza, desde donde se lanzaban cohetes hacia la ciudad de Sederot, en el sur del país. También aseguró haber asaltado un recinto de Hamas, donde dijo que encontró una fábrica de armas. Israel ha prometido aniquilar al movimiento islamista que gobierna el territorio en respuesta al ataque perpetrado por milicianos de Hamas el 7 de octubre, en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a unas 240. El Ministerio de Salud del territorio afirma, por su parte, que desde el inicio de la ofensiva israelí, han muerto en Gaza más de 18.400 personas, en su mayoría mujeres y niños. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Filip Lazzarini, visitó el martes el territorio y señaló luego en la red X que los gazatíes ruegan que se termine lo que calificó de infierno en la tierra. Las agencias de la ONU y los grupos humanitarios temen que el territorio palestino se vea pronto desbordado por el hambre y las enfermedades y piden a Israel que proteja a la población civil. La ONU calcula que 1.900.000 personas de los 2.400.000 habitantes de Gaza se han visto desplazados por el conflicto, la mitad de ellos niños.